¿Cuáles son las columnas que se han publicado en el periódico El Tiempo? Hay grandes temáticas, quizá uno de los problemas más graves que tiene la educación es que no se entiende en toda su complejidad y por lo general se habla solo de indicadores, de pruebas, etc. Pero la educación es mucho más extensa, hay un capítulo muy grande sobre el tema de la paz, de la guerra, hay temas sobre los maestros, sobre los estudiantes, sobre la cultura. De manera que Germán ha hecho una labor muy interesante y el lector va a encontrar en el libro estas columnas, las más relevantes, con el año en el que fueron publicadas y no necesariamente en un orden cronológico. De manera que es interesante porque es un repaso, digamos, variado y yo diría que hasta entretenido de lo que ha sucedido en este tiempo. Yo creo que decir que una sociedad tiene unos profesionales más importantes que otros es difícil. Yo pienso que sí hay algunos que tienen una responsabilidad fundamental que es garantizar derechos. Los maestros garantizan en último término el derecho a la educación de la gente y el derecho a la educación es una forma del derecho a la vida, del derecho a ser humano. Pero por supuesto están los jueces, están los médicos que garantizan derechos, el derecho a la justicia, el derecho a la salud, el derecho a la vida. De manera que esos son todos profesionales supremamente importantes porque la sociedad no podría vivir sin estas personas. Y sobre todo si estas personas no tienen un altísimo nivel de preparación y unos estándares éticos realmente grandes. Bueno, volvemos sobre lo mismo, es decir, yo creo que cualquiera recordará toda la polémica que ha desatado la propuesta de que Colombia sea el país más educado de América Latina. Eso es muchas cosas y muy difíciles de verificar porque uno no sabe si el ser el más educado sea el que tiene más investigación. Y entonces en ese sentido pues estaríamos lejísimos, pues somos el país con menos inversión en investigación de toda América Latina. Pero yo sí creo que lo que vale la pena es pensar en que necesitamos un país muy bien educado. Que yo creo que es distinto a querer montarse en una carrera de competencia de Fórmula 1. Lo que yo sí creo es que un país muy bien educado necesita tener, digamos, una narrativa, necesita construir identidad. Necesita hacer que todos los ciudadanos se sientan parte de un proyecto común. Eso no elimina las diferencias, ni elimina el debate, ni elimina la democracia. Pero sí tener un proyecto común. El problema grave es un país escindido y dividido y eso es lo que más puede matar todo un sistema educativo. ¿Qué es el libro de la educación? Bueno, el libro ha sido publicado por la editorial del Magisterio y muy seguramente se encontrará en los puntos de distribución de la editorial y también en librerías. Yo sé que la editorial ya está haciendo muchos contactos para distribuir esto en las principales librerías del país. ¿Qué es el libro de la educación?